Contento por los resultados conseguidos, uno quizás trabaja mucho para el equipo y trata de ayudar al equipo en muchos aspectos, pero bueno, si se da la parte del gol y de las asistencias a uno lo deja más que contento, quiere decir que he trabajado bien y que ha servido para el equipo eso es lo que realmente busco, tratar de ayudar en todo aspecto al equipo y que los números salgan reflejados en algún aspecto, eso quiere decir que las cosas en equipo se hicieron muy bien El rendimiento creo que mucho se lo debo al equipo, al cuerpo técnico, a la confianza que me han generado uno cuando sale a la cancha trata de dejar todo, el esfuerzo siempre como primera base entonces se lo debo mucho a ellos por la confianza, por el brindarme compañerismo, un montón de cosas desde cuerpos técnicos anteriores, siempre tratándome de verme ahí entre los once titulares ganándome el puesto, siempre con la competencia que hay entre los compañeros para poder mejorar eso es quizás lo que me ha llevado a ser regular, a siempre tratar de mejorarme y de poder conseguir lo mejor para el equipo y eso es un complemento muy bueno, como delantero uno quizás más de delantero de área necesita buena compañía, de asistencia, de compañerismo, de tener jugadores cerca entonces creo que eso ha sido un lugar muy importante en mi carrera tener buenos compañeros, compañeros con los que me he llevado tanto adentro y afuera muy bien entonces eso refleja los buenos resultados que se han conseguido y los objetivos siempre son los máximos poder conseguir una copa más con el club, va a haber un solo torneo así que enfocarnos al 100 con eso y dejar la marca como lo venimos haciendo que sepan que el esfuerzo va a estar siempre, las ganas van a estar siempre y dejar todo por la camiseta después siempre uno tiene el sueño de conseguir el logro máximo que es la liga y bueno, ojalá se pueda conseguir